Tiempos en los que fundamentalmente los principales indicadores en términos de actividad lo que están mostrando son números negativos, a la baja, donde estamos o seguimos atentos los argentinos a la evolución del dólar. Hay un dato que a mí me llama la atención y que me parece realmente interesante poder abordarlo. Cada mes el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires da cuenta de la certificación de las escrituras que realizan en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del mes de abril, el último informe, la cantidad de actos registrales ascendió a 3.636. Este número significó un incremento del 32,2% respecto a igual mes, de 20 a 23. Y además un incremento del 7% respecto al mes anterior. Estamos en contacto con Beatriz Álvarez, Secretaria del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Álvarez, buenas noches. Farage, que ahora lo saluda. Sí, buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el llamado. Tenemos varios temas para hablar con ustedes y yo hago esta introducción fundamentalmente porque realmente me gustaría saber la opinión o la lectura que hacen ustedes como escribanos, como los encargados de llevar a cabo la registración de estas operaciones. Por este momento, uno ve los números de la industria, caen, ve los números del consumo, caen, pero en una economía en la que el principal eslogan es no hay plata, los actos registrales, las operaciones de compra, venta de inmuebles en Cava están subiendo. Sí, 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 la verdad que sí. Despacito vamos subiendo con relación a febrero, a marzo, fue subiendo también a abril y como bien dijo, con relación a abril del 2023 hay un 30% más, o sea que realmente son números alentadores y sobre todo, bueno, ahora con la expectativa de que haya créditos hipotecarios, porque hoy no tenemos casi el 4% de las operaciones de compra-venta son con créditos hipotecarios muy bajos, así que bueno, ante estos números creemos que con las noticias de nuevos créditos va a mejorar muchísimo el mercado, pero ya está, despacito va subiendo. Sí, sí, me interesa mucho también y también le propongo abordar el tema y la lectura que tienen ustedes con respecto al créditos hipotecarios, digo, pero lo que me está comentando es que acá son operaciones cash, con dinero efectivo constante y sonante, no hay, o por lo menos la cantidad de operaciones que se hacen con crédito es relativamente baja, el 4%, digo, a criterio de ustedes, o por lo menos a partir del contacto que tienen con quien vende, quien compra, porque están ahí registrando estas operaciones, ¿qué creen que cambió respecto al año pasado para que hoy? Las propiedades están muy baratas, ¿qué es lo que pasó en el medio? Sí, hay una percepción de que los precios llegaron a su piso y bueno, fueron todavía muchos años la pandemia de pocas compra-ventas y bueno, creo que la gente salió a comprar, salió a vender, a concretar esos proyectos que tenía, ¿no? De comprar y vender, que es siempre lo más usual de las operaciones, ¿no? Que uno venda para comprar y bueno, creo que sí, se percibe que los precios ya llegaron a su piso y bueno, pero tomando en cuenta esto que le decía con relación a la cantidad de operaciones de compra-venta con crédito hipotecario, recordamos que en el 2018 el 40% de las operaciones de compra-venta eran con crédito hipotecario, con los créditos suba. Así que, bueno, hoy con los bancos ya comenzando a ofrecer, mañana tenemos un evento que organizamos conjuntamente con el reporte inmobiliario, es un seminario de créditos que viene del Banco Nación, Banco Ciudad, el Supervivio, el Macro y vamos a conversar un poco de esta nueva etapa. Se va a transmitir por streaming desde la página del Colegio de Escribanos, así que los invitamos a escuchar, creo que los factores principales cuando se reúnen, está bueno porque recogemos experiencias de 2017-2018 con crédito UBA y pensamos la mejor forma de encarar esta nueva etapa. Si bien esto es incipiente, el crédito UBA ya existía y está muy bueno esto que usted señala de fundamentalmente lo que significó 2017-2018, porque fue una de las políticas que impulsaron del gobierno de Mauricio Macri que tuvo un gran impacto, luego en todo caso son créditos que están atados a la evolución de la inflación, más los puntos que puedan tener cada banco, digo, pero durante el gobierno de Alberto Fernández pasaron con más penas que Gloria y hoy vuelven a cobrar impulso en un contexto donde además, donde todavía la inflación no es que bajó demasiado, si bien el mensaje que transmite Javier Milei es que su principal objetivo es bajar la inflación, digo, este relanzamiento de los créditos UBA, ya que alrededor de 8 bancos ya estén formalizando esto que de los mismos bancos están señalando el interés de los potenciales compradores, potenciales inversores, digo, esto ya ustedes como escribanos, ¿están recibiendo algún movimiento, alguna consulta de cara a poder escriturar ya con estos nuevos créditos UBA? Lo que creo que se están lanzando, lo que nos comentan los bancos que también tienen unas estadísticas de llamados, nos dicen que hay 250.000 consultas, pero todavía nosotros no tenemos las operaciones, o sea, todavía la estadística de abril no impactó los créditos hipotecarios, o sea, seguimos teniendo, como le comentaba, muy baja la cantidad de compraventas con crédito, pero sí se está moviendo ya el mercado en esa dirección, ¿no?, de tener créditos, así, y para nosotros fundamental, porque el mercado, piense que nosotros hoy tenemos una cantidad de escrituras, como decimos, en alza, pero aún así, en el 2018 teníamos el doble de escrituras mensuales. Y el doble, y además de ese, el 40% era bajo la modalidad de crédito UBA. Exacto, exacto. O sea, que el mercado se recupera con el crédito, así que lo estamos esperando, obviamente, no soy economista, pero creo que, bueno, si se estabiliza la macroeconomía va a ser ideal, pero la verdad que estamos preparándonos todos, por eso este evento, este seminario, para que nos encuentre, nos encuentre a todos preparados para lo que se pueda venir. Que esto funcione va a requerir la estabilidad de la macroeconomía, fundamentalmente. Y sí, la verdad que sí, y medidas. Pero bueno, por lo menos está empezando la movida que eso, para nosotros, ya es esperanzador. Mañana, entonces, es un encuentro en el que están organizando ustedes y este portal sectorial. Mañana a las 10 de la mañana se pueden conectar por la página del colegio, www.colegio-delmedio.escribanos.org.ar y en la página va a estar el streaming conectado, así que va a ser muy interesante. Y por otro lado, también tenemos otro evento el sábado 1 de junio, que es nuestro querido Cuidado lo Tuyo, que lo vamos a hacer en Instituto Comunicaciones, Dinogasta, 2685. Son 15 años de Cuidado lo Tuyo, donde vamos por los barrios, recibiendo las consultas. Es una campaña de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Y ahí, ¿qué asesoramiento puede recibir uno en el caso de estar interesado en qué cosas, en qué sectores, en qué trámites? Que podamos asesorar a los escribanos, compraventas, subtítulos, si está correcto, donaciones, testamentos, hacemos un asesoramiento. Luego, bueno, la persona concurre a su escribano de confianza o un escribano que siempre puede contactar por la nómina del Colegio de Escribano. Bueno, la misma página tiene un listado de escribanos que está organizado por barrios. Y también en la misma jornada ofrecemos la protección de vivienda, ¿no? Lo que antes se llamaba bien de familia, que también en la misma página encuentran los requisitos para qué tienen que llevar. Y lo hacemos también, le hacemos a la comunidad su protección de vivienda para que su vivienda esté protegida. Así que los asesoramos sobre el tema. La verdad que tenemos muchísima gente que se acerca, así que para nosotros lo hacemos dos veces por año y es un momento de mucha satisfacción. Así que, bueno, también los invitamos. Instituto Comunicaciones, Tino Gasta, 2.685. Este próximo sábado. Y también vamos a estar, sí, de 10 a 16 horas. Estamos ahorita más que de costumbre, porque la última vez, la verdad que tuvimos muchísima gente y, bueno, queremos entonces recibirnos lo mejor posible. Y además porque estamos festejando nuestros 15 años ininterrumpidos. Así que, bueno. Bien. Beatriz Álvarez, secretaria del Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, bueno, gracias por estar en contacto con Puntos de Referencia y, bueno, vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.